Vuelve Gandalf y le dice que este anillo es el anillo único, es el anillo que creó Mordor, el señor oscuro, que fue derrotado, pero que todavía sigue por ahí y con esto planeaba dominar el mundo. Como Pinky Cerebro. A mí siempre eso como que me hizo ruido y no sé, como que no, en mi mente no termina de cuajar cómo es esto de que con el anillo va a controlar a todos, o sea, controla a las criaturas malignas, controla a los presidentes como si fuese Estados Unidos o la ONU, tipo, con esto voy a dominar a los reyes humanos, listo, hagan mi trarea. Los hombres buscan reyes, los enanos también buscaban gente con importancia y también, bueno, los elfos que eran un poco más veticentes, pero buscaban elfos que fueran con un cargo importante. Entonces yo siento que en el anillo lo que representaba era como, de hecho ahora que mencionan esto, el fascismo, no sé si eso se puede mencionar, pero tal vez representaba lo que querían en la Segunda Guerra Mundial, algo así tal vez. Tomando como base esa ideología de como ser como el principal entre varias ejes, no sé si me explicas. Sabes que yo tenía pensado eso, pero justamente en el prólogo Tolkien dice, esto no fue escrito pensando en la historia actual, no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, dice, esto ya estaba desde mucho tiempo antes y como que tampoco le gustaban las alegorías, que a él le gustaba crear una historia que pueda ser espejo de muchas cosas. Entonces sí, puede reflejar el fascismo y la Segunda Guerra Mundial, pero no es la idea.